salen miren bandita pues bienvenidos a un nuevo vídeo bandita de ita biker es un saludo para toda esta bandita de ita biker ok miren pues vamos con qué motito ahora estamos con una de ese 150 que sale miren y el motivo que nos trajeron esta motito nuestro cliente de hecho vamos a mandarle un saludo a nuestro cliente sale dueño de esta motito miren bandita no sé si ya escucharon no las trajo nuestro cliente porque nos dice que pues no corre casi mucho incluso no sube ya una pendiente y aparte tiene un ruido muy feo aquí en la parte de close ok miren vamos a arrancarla ahorita ya la estoy analizando miren y en realidad miren está bonita la moto está bien cuidadita no sé si estos plásticos no están nuevos no sé pero miren se me hizo interesante y dije pues vamos a grabar un videíto a ver el por qué no corre esta moto sale entonces eso va a tratar este videíto a ver por qué no corre esta motito y pues tiene este ruido tan feo vale entonces pues así continuamos bandita y pues regresamos vale bandita y así regresamos porque miren si se dan cuenta ahorita ya estamos quitando lo que es el último tornillo de aquí de la capita ok vamos a ver qué premio es a quité igual los tornillos de acá para poder quitar todos los tornillos de aquí sale tienen que quitar todos estos tornillos para poder trabajar bien sale y poder quitar esta tapita entonces miren vamos a ver a ver qué llegamos aquí unos por la cintura bandita aquí con el martillo de goma para que no se vaya a dañar y ahí está bien pegado esto y ahí está miren aquí pues tiene pues tiene varias esto es normal no este polvito es normal de pues de la banda y todo esto no hay perdón miren aquí vemos bien todo esto vamos a echarle tantito que me quito vale vamos a ver qué es no porque soy tan feo esto miren ahorita lo que vamos a hacer vamos a quitar absolutamente todo esto y la vamos a arrancar para ver si sigue haciendo ese ruido no pero yo digo que no yo siento que es algo de aquí ok pero aquí vemos bien todo yo pensé que era la banda sinceramente yo pensé que era la banda que estaba dañada pero no miren vemos que está bien la bandita todo vamos a quitar estos tornillos ya saben cómo se han visto mis vídeos tengo una herramienta especial una varilla para poder quitar esto sale en full o si tienen su pistolita de impacto de volón o un rápido déjenme quitar esto y regreso con ustedes salen mis amigos pues regresamos dale miren vamos a ir poniendo todo esto aquí sale vamos a quitar esta bandita miren pues en realidad vemos la banda que está bien la banda está en buen estado que miren incluso es una muy buena banda una power line sale recuerden que hay bandas de este tipo como les podría decir hay bandas de este tipo pero no son originales son como clones hechizas no pero esta se ve no se la siento rara se siente como muy como cartón no sé no sé bueno la banda miren el aquí vemos el club pues que en realidad se ve bien se ve bien en buen estado basta se ve bien yo pensé sinceramente yo pensé que las pastas estaban dañadas y cuando las pastas están dañadas ya tras ya está al fierro con fierro luego llegan a hacer ese ruido pero vemos que no lo que veo lo que le vamos a hacer a este club es un servicio sale porque está como muy duro está como muy reseco lo vemos como muy reseco entonces es igual puede afectar no pero el ruido no es eso bandito no es eso vamos a ver aquí lo que es el variador no se o centrífugo no sé cómo lo conozcan ustedes yo lo conozco como variador o centrífugo no se déjenme acomodar porque esto está ahí está es que estoy medio incómodo ahí está ahí está miren miren si vemos que vemos todo esto se ve pero muy reseco en esto este está bueno todavía no tiene pero si ya miren si se dan cuenta tiene ya un poco de juego esto pero sinceramente la verdad no 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 todavía para cambiarlo no todavía está bueno ya cuando tienen un movimiento severamente feo así para que baila muchísimo sí pero todavía este no sale miren vamos a ver los rodillos las grapitas miren y híjoles no miren ya vieron miren cómo está este rodillo cómo está desgastado ya se ve fiero fierro con fierro no miren este miren este bandita ya nada de ya nada de ahora sí que de de separación de esto mis amigos sale miren este ya está el puro rodillo el puro fierro este ya sin nada de goma miren cómo están entonces pues esto miren pues ya que encontramos la el detalle esto era lo que estaba haciendo bastante ruido y miren aparte igual las grapitas estas vamos a cambiarlas están dañadas estas grapas ya están desgastadas rotas aquí qué vamos a hacer vamos a cambiar las grapas y vamos a cambiar estos rodillos sale que por eso perdía fuerza es por eso que perdía la fuerza no tenía fuerza porque ya no hacía la transmisión que debería de tener el variador dale era por eso porque miren aquí están todas mis manos bien sucias pero pues que así es esto entonces vamos a cambiar rodillos grapas ahora vamos a echarla andar allá no tiene que hacer ruido no seguramente entonces el ruido era esto bandita era esto de los rodillos y por lógico pues que esto hacía pues que no tenía fuerza esto era lo que hacía que no tenía fuerza rodillos cuadrados sumamente cuadrados sumamente desgastados miren este ya ni el plástico ni la goma miren estos cómo están ya súper cuadradísimos ok miren con más pues en realidad todos están dañados porque quién sabe miren este bueno es el uso cotidiano que se le da a la motocicleta sale en este caso la motoneta pero aquí se ve que no tiene mucho como que le cambiaron la banda pero esta banda como que me hace dudar esta banda la siento como muy como de cartón no sé pero pues no sé porque las otras deben de tener de sentirse como un plástico pues no sé como más web más duro como un caucho más no sé muy diferente a este sale y pues él sinceramente igual miren el este close se ve bueno tiene unas pastas muy buenas nada más que si se está como muy reseco entonces vamos a darle un servicio un mantenimiento este close como se destapa absolutamente todo sale y pues se lava y se engrasa y pues vamos a cambiar todo esto lo que son rodillos vamos a aprender la moto a ella no tiene que hacer ruido no a ver vamos a ver y ustedes me han de decir oye si no pasa nada si la prende no pasa absolutamente nada mis amigos ustedes no se espanten bandita no pasa nada ahorita si se dan cuenta nada más que era lo que es esta que es esto esto es lo que es la biela la el cigüeñal perdón vale esto es el cigüeñal tengan ustedes cuidado mis amigos ustedes no hagan esto yo porque pues no sé no sea que ustedes vayan a meter la mano les sale o algo vale miren esto es el cigüeñal esto es el cigüeñal la biela es lo que mueve el pistón ok este es el close esto es el close esto es normal este juego es normal pero se siente aquí como un tropezito no pero es normal oigan pero lo que estoy escuchando tiene como un ligero ruido no ¿saben bandita? oigo como un ruido medio extraño no sé si sea el escape porque ustedes saben que por dentro los escapes traen como tipo panal adentro luego se llegaban a desoldar y hacen ese ruido o no sé podría tal vez el cigüeñal con la biela tal vez ya tenga un poquito de juego y es ese ruidito que hace pero no tanto como estaba esto entonces aquí pues tanto son los rodillos que hacía ese ruido muy feo y no tenía la fuerza que debería de tener pero aquí como que tiene un ruidillo medio extrañito pero aquí ya es como como les puedo decir pero o sea está bien porque se escucharía mucho más feo ¿no? la biela pero sí yo siento como que esta biela está dando las últimas ¿eh? sale no sé y en realidad la moto pues se ve buena se ve nueva se ve nueva entonces pues aquí no sé no 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 ¿cómo les podría decir? yo siento que la biela ustedes saben que tiene un juego a los lados que es normal ¿no? a donde agarra lo que es el pistón y si se le hace hacia adentro y hacia afuera y si llegan a tener un tantito juego eso es lo que ya no es normal y es lo que luego llega a ser ruido ¿ok? entonces tal vez su biela de aquí de esta motito tal vez este ya tenga un poquito de juego y tenga ese ruidito pero no 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 es nada malo ¿eh? no es peligroso nada pero sí tal vez tenga ya ese ese juego la biela con el cigüeñal y es por eso de que tal vez tenga ese ese pequeño ligero ruido pero ahorita pues no 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 es problema eso ahorita lo que vamos a hacer vamos a cambiar rodillos grapas vamos a darle su servicio al clutch y vamos a checarla ¿sale? pero de todos modos no hay que descartar esto hay que decirle a nuestro cliente que tal vez ya sea algo interno del motor no les puedo decir ahorita que es pero se oye como tipo bielita como si ya golpeteara tantito ¿sale? si mis amigos porque el motor se oye bien que tiene buena compresión no saca humo o sea está bien la motito lo que se oye aquí como un golpeteo ya de biela un poquito desgastada ¿sale? pero aquí todavía le dura pero si ese es el ruidito entonces vamos a hacer eso vamos a cambiar yo nada más quise decirles eso comentarles eso ahorita lo que vamos a hacer vamos a cambiar lo que son rodillos grapas hacemos servicio y lo instalamos ¿sale? pues déjenme hacer eso bandita ahora otra cosa miren como están las grapitas igual rotas entonces no sé por qué por qué se le haya desgastado así a nuestro cliente esto no sé o si la usa mucho tengan mucho cuidado en esto en las grapitas en lo que es grapas y rodillos cuando estén así cámbienlos porque precisamente pues ya no tiene la fuerza que debe de tener hace ruido y todo eso ¿sale? entonces ahorita vamos a hacer esto ahora otra cosa ¿por qué salió todo esto? todo esto de como polvo como reseco y hasta los rodillos se ven como resecos como oxidados es que miren aquí este cacho de cáscara del rodillo miren entonces si estaba bien dañado esto esto pasa porque miren cuando se cambian los rodillos seguido hay que estarles dando mantenimiento esto se les echa una gotita de grasa ¿sale? una gotita de grasa a los rodillitos para que lubrique bien porque esto como tiene la función gira muy rápido todo esto abre entonces pues hay que echarles tantita grasa y de vez en cuando hay que hacerle su servicio su mantenimiento a lo que es el variador y al clutch hay que engrasarlos sale para que no pase esto entonces es por eso de que hasta salió tantísimo polvo y se ve oxidado todo esto miren por lo mismo que estaba pues bien reseco entonces ahorita pues recuerden cuando ustedes cambien rodillos échenles no vayan a echarles un montón de aceite ni de grasa no embarrales tantita grasa y una gotita de aceite y eso perfecto entonces vamos a hacer eso ahorita lo que voy a hacer bandita voy a lavar absolutamente bien todo esto a engrasarlo a lavarlo a chinearlo super padrísimo sale porque todos los rodillos todos los ejes de todos estos ejes del pedal de arranque se ven ya muy grasosos muy resecos perdón muy resecos miren entonces vamos a lavar todo esto bien bien bonito bien padre y pues regresamos y así continuamos sale pues regresamos sale bandita continuamos pues paz sale miren bandita ya quedamos ya quedó el variador miren ahora le bandita miren vale miren ahora le bandita miren pues ya quedamos ya quedó el variador miren porque le dimos aquí una limpiada esto con la carga porque mis amigos para que tuviera mejor agarre no y tuviera cuando ya están muy de banda y todo eso se llega a patinar la banda y no tiene la tracción que debe de ser entonces ahí siempre ustedes limpienle con una cardita líjenle para que quede pero perfecto bueno miren ya aquí tenemos esto ya el clutch ya aquí tenemos todo nuevo miren ya rodillos grapas miren el clutch ya le hicimos igual ahora si que su todo lo que es su servicio miren ya bien lavadito bien lijado bien padrísimo peor que nuevo bandita miren todo nuevo entonces ahorita pues vamos a armar vamos a armar esto miren vamos a ver espérenme miren si se dan cuenta ya igual todo bien limpiecito aquí ya bien bonito vamos a poner los rodillitos como debe de ser sale en su abertura aquí no hay pierde ok miren ah ya vieron como son miren como deben de estar así miren así es como deben de estar sale y miren nosotros miren mandita miren hagan la comparación miren miren este es este es el que me causa miren ya el puro buje puro puro fierro metal por metal con metal pobre pobre motito por eso estaba ahí sufriendo miren enero que les digo vamos a echarle una unas dos gotitas a cada rodillito sale yo les paso yo no estoy bien padre se bandita yo les paso no estoy bien padres ya y ustedes saben luego tenemos hackers sale que nos dicen no ponte a estudiar ponte no sabes no que mala onda no de esa gente ustedes saben ustedes saben bandita como critican pero pues yo la verdad no hago caso usted no me dicen usted no sabe póngase estudiar que no sé que un día voy a sacar un vídeo de todo mi trayectoria de esto de las motos sale que viene de familia viene desde niño ok desde la edad de 3-4 añitos que antes ustedes saben cómo era en el año 1980-85 en el 85 más o menos pues antes no había tanto peligro como ahorita no y pues andábamos siempre en las calles bandita ahí con las con los amigos ya teníamos nuestras ponis no nuestras ponis runner que nada más les acelerabas las carabelitas que por cierto muy buenas motos entonces desde ese tiempo ya me encantaban las motos bandita sale entonces ya voy a contar un poquito la historia de un poquito de mi vida de esto de las motos es una historia un poquito larga miren entonces que estamos haciendo ya vieron ahí estamos ahí ahora que más vamos a poner este otro ya vieron sale ponemos la tuerca andan las tuercas la tuerquita aquí anda tuerquita sale y rondana y tuerquita ok así es bandita ya va a tener va a tener que quedar bien padrísima esta motito vamos a mandarle un saludo especialmente para el dueño de esta motito que es un cliente un cliente de nosotros y aparte un suscriptor de youtube que viene me parece que desde chalco desde chalco viene esta motito ahí mandamos saludos especialmente para nuestro amigo y le damos las gracias igual quiero mandar quiero hacer un poco de provecho en esta mención vamos a mandarle las gracias igual al señor que el otro día nos las trajo para hacerle su afinación y muy buena persona la verdad nos regaló un perfume y ahí todo bien buena banda el señor que bonito ese tipo de clientes esa gente es la que buena gente para todos ustedes toda esa gente bonita que en verdad se aprecia se aprecia de corazón toda esa gente no que hay unos que no apante estudiar ni sabes que no pero siempre va a haber hablado siempre va a haber así verdad no hay que espantarse órale bandita entonces miren como se hace esto ya vieron pusimos esto vamos a poner lavanda ya saben este videito va a ser porque no corre mi moto y porque se oye muy feo ese ruido era rodillo sale grapas que ya están sumamente gastadas dañadas y pues que más hay ese ruidito como que no me gusta de la biela pero apenas como que empieza no sé más adelante hay que checar todo eso y pues esto es todo sale de esta motito el que porque no corría mi moto pues eran rodillos pero miren ahorita se han de preguntar oye si tú como pones la banda que luego nos dicen que cuesta muchísimo trabajo no bandita es bien fácil miren ustedes van a hacer esto dejen a ver como lo hago agacho un poquito el teléfono no permítanme miren ahí ahí no ahí se ve ahí se ve ahí está permítanme permítanme deje acomodo esto bien miren esto es bien fácil ustedes van a agarrar esto van a hacer esto van a hacer presión es que miren se mueve esto van a hacer presión no puedo ahí está miren van a hacer presión esto aquí esto aquí y ya esto es todo miren lo ponen y ya así de fácil sale ya vieron y así de bolón ping pong sale ahora ahorita que voy a hacer pues ya terminamos ya terminamos este trabajito fue muy rápido la verdad este videito nada más quería mostrarles el por qué no tenía fuerza esta motoneta y así en todas y cuando no tenga fuerza y si está bien su carburador todo entonces siempre chequense lo que es parte de close pastas el close lavanda rodillos todo eso y ya siempre eligen bien denle mantenimiento a su variador cada dos meses a su close todo eso sale para que no llegue a pasar esto ahora miren ahorita nada más lo que voy a hacer pues con la pistola apretar armar y checamos sale sale bandita pues así continuamos y así regresamos miren bandita continuamos con este video miren seguimos con esta motito ya la armé ya la armé de aquel lado sale miren miren ya la armamos ya todo nada más que si no me gustó como que el ruido sigue siendo un poco de ruido ya no tanto como hacía verdad pero si sigue haciendo ese ruido entonces yo dije no me cuesta nada checar igual lo que es aquí todo el lado de lo que es la corona ya destapé todo miren luego yo lo que les quería comentar que luego por ejemplo se zafa la cuña y el magneto está bailando sale el magneto está así bailando está suelto y hacen ese ruido como que golpetea o si no luego la corona el estator este se llega a chispar o a degollar un tornillo y se zafa y el mismo el mismo magneto el movimiento hace que suene todo eso les digo eso porque ya me ha pasado trabajillos así y dije pues no voy a checarle aquí sale vamos a destapar también aquí igual hay que checar todo esto pues para que quede bien hecho todo para quitarnos de dudas todo esto pero miren nos damos cuenta de hecho ya limpiamos aquí todo esto bien bonito todo bien padre nos damos cuenta que que pues está todo bien luego igual aquí en el magneto se desgasta la parte de la cuña y baila está bailando y todo eso es el ruido puede ser esto la cuñita del cigüeñal todo pero no miren vemos que todo está absolutamente bien amolda absolutamente todo bien no tiene juego o sea todo está perfecto aquí todo está en buenas condiciones entonces miren vamos a darle marcha y todo está bien todo está perfecto sale entonces ese ruidito bandita ese ruidito que hace entonces que creen si ya es algo interno del motor sale o sea no es mucho el ruido pero a mi me gusta pues ahora si darle bien el diagnóstico a nuestro cliente sale mire se lo hizo se le hizo esto 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 para que sepa o sea para que vea que le checamos bien todo de todo a todo y ese ruidito que tiene pues para decirle al cliente que ya me imagino que su biela ya está gastadita y ya tiene ese juego sale entonces es más que nada era eso bandita lo que les quería informar lo que les quería mencionar ahí está entonces más que nada es esto lo que yo les quería mencionar y pues sale pues me parece que ahora si mis amigos pues me parece que ahora si de mi parte sería todo ahorita ya armo aquí nada más este lado y pues de este lado pues ya armamos ya armamos sale dejenla arrancar miren dejenla arranco ahorita arranca sin ningún problema miren ese ruidito como que no me gusta yo ya como aquí algo aquí dentro entonces yo dije mejor es el magneto o algo pero no el escape pues no si es aquí adentro es aquí adentro pero ya no se oye tanto ya quedó bien más que nada ya quedó bien pero yo quería pues ahora si sesorearme bien estar bien consciente de lo que está todo quería checar todo bien absolutamente todo bien paso a paso y como pues ya vimos todo esto que está bien entonces ese ruido ya es como algo interno sale pero la moto está bien sale entonces que se le hizo checamos aquí todo esto cambiamos lo que fueron rodillos sale grapas le hicimos su servicio al clutch todo todo porque estaba sumamente todo feo reseco todo bien padre bien bonito entonces pues ya quedó sale bandita pues de mi parte sería todo esperemos si les haya gustado me hayan entendido que haya sido de su agrado sale bandita pues nos vemos para el próximo video y muchas gracias bye gracias hasta luego bye bye bye